Música Se ha incorporado con nosotros el profesor Alberto Rubiel Tirado, él es maestro en gobierno comparado de la London School of Economics, es desde 2004 el condenado académico del diplomado de seguridad nacional en México de la Universidad Iberoamericana y tiene participaciones en libros, en trabajos colectivos, en trabajos estratégicos también. No repetiré porque el público ya lo escuchó, lo que hemos dicho en esta primera mitad del programa. Simplemente hemos visto grandes cifras, el tipo de armas que entran a México, cómo se ha multiplicado exponencialmente, qué porcentaje entra por el norte, cuál por el sur, la responsabilidad de ambos gobiernos, las fronteras porosas y claro, estábamos planteando, bueno, la posibilidad de un embargo de armas, aunque sabemos que son muy difíciles, y de llevar la llamada con responsabilidad a los hechos. Y desde luego, pues, el carácter bien fallido del Estado mexicano para imperios fenómenos. Y lo último, estábamos hablando del Brasil, del nuevo gran programa multimillonario para sellar las fronteras gigantescas de ese país y no verse nada de circunstancias que nosotros. Veo que traes un mapa, ¿por qué no nos das tu propia visión de las cosas para que a partir de ello podamos retomar la conversación? Bueno, hace precisamente poco, como bien lo saben los especialistas como Georgina, Naciones Unidas se abocó a hacer un mapeo muy minucioso sobre el crimen organizado a nivel mundial. Y uno de estos temas que... ¿Qué agencia Naciones Unidas? Fue la del crimen organizado. ¿Ah, sí? Debe haber un centro ahí. Sí, exactamente. Y hizo, precisamente el año pasado, la Oficina sobre Drogas y Crimen de Naciones Unidas, y hizo un informe que habla precisamente de la globalización del crimen. Y uno de estos capítulos es el que trata sobre las armas. Y de manera sintomática, tiene dos estudios, dos grandes estudios de caso sobre la manera en que el fenómeno del tráfico ilegal de armas y su efecto, obviamente, en esquemas de gobernabilidad y de paz en las regiones, incide. Los dos grandes segmentos en los que divide este análisis es las armas que se utilizan para cometer delitos, particularmente las del crimen organizado y narcotráfico. Pero delitos comunes y que iban organizados, los dos. Exactamente. Los que sirven para la defensa de los individuos o para calmar el temor de la sociedad y les que alimentan a los ejércitos y a las policías. Y el otro gran tema de tráfico de armas, que es el que más o menos se conoce tradicionalmente, que es esas armas que se utilizan para los conflictos internos, donde grupos… Guerras civiles o guerras civiles o guerras como esta que están… Los señores de la guerra que aprovechan un estado fallido para establecer un control territorial. Entonces, decía que sintomáticamente este reporte tiene estos dos esquemas de estudios de caso, donde uno de ellos, llama la atención, es precisamente el tráfico de armas entre México y Estados Unidos. ¿Es uno de los más fuertes de la tierra? Es uno de los más grandes y singular en el sentido de que cómo se transmigra esta naturaleza de la obtención lícita de armas en un territorio, por las regulaciones que existen en ese determinado país, en este caso Estados Unidos, y llegan ilegalmente al país vecino. Pero ellos lo consienten. Es parte de su política de exportación. Es lo que no se quiere decidir. Es un problema de balanza comercial, de balanza de pagos. La señora Clinton dijo en México hace un año que 29 mil millones de dólares nos mandaban ellos, los consumidores, para comprar a los narcotraficantes. Hay audiencias del Congreso recientes que tú las viste, que hablan de 33, 36 mil millones, de la DEA y del FBI, quiere decir que si nosotros estamos recibiendo como país 30 mil o más millones de dólares de la venta de droga, pues los Estados Unidos se compensan, mandan unos armas. Es el circuito más perverso que imaginarse pueda, porque hay una política deliberada. Yo afirmo que hay una política deliberada, no solamente una permisibilidad para que se compense la fuga de capitales por la compra de drogas, con el ingreso de capitales, por la venta de armas. Yo creo que sí hay que decirlo. Hay que decirlo con claridad. Existe el antecedente, no muy lejano, en donde en el sur de los Estados Unidos había una mayor restricción para el acceso o la compra de armas. Y desde diciembre de este año pasado, hay una propuesta del presidente Obama, es algo muy simple como el hecho de registrar las compras múltiples de armas por una sola persona. Y obviamente el cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle dice que no, que por favor no le muevan. Y es tan fuerte esa presión que el propio Congreso exhortó este año al presidente Obama para retirar ese tipo de pretensión. Pero es una regulación mínima. Pero son los cabilderos de una industria. Exactamente. Es los cabilderos de la industria de las armas. Y mientras se permite, por ejemplo, que un comprador legal dentro de los Estados Unidos pueda hacer compras mínimas, hormigas, y su registro de esas compras desaparezcan después de 24 horas. Pero hablamos rápido y furioso, y decía Ingenio también, Georgina. Desde luego, los gobiernos de los Estados Unidos tienen detectado dónde se compran las armas allá. Sí tiene una lista de productores y la prueba es que dijo, bueno, voy a seguir a este, cómo lo empacaba, cómo lo metí a México. No hay ninguna acción del gobierno norteamericano para evitar la matanza en México. No, todo lo contrario. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, el esquema, a mí se me hace que deberíamos alzar un poco más la voz y demandar mayor información y responsabilidades en este incidente del operativo rápido y furioso. ¿A qué lo hicieron, según tú? Pues el esquema es que... No, eso fue su utilidad. Tratan simplemente, yo creo que viendo la puerta abierta de cómo las facilidades que está dando el gobierno mexicano en los términos de cooperación de seguridad... ¿Abusar? Simplemente una operación encubierta de la cual no notificaron... Fue un abuso de la cortesía mexicana, de la hospitalía mexicana. Vengan a ayudarnos y en vez de ayudarnos están viendo las rutas para ver si venden más armas. Están identificando a los compradores. Sí, exactamente. Y es, a mí se me hace hasta que perdieron la perspectiva propia de una política de seguridad simplemente en aras de tener ciertos resultados o de pescar a los peces grandes. ¿Pero los iban a apresar ellos? ¿Por qué no le dan el tip al gobierno de México? Pues de esta operación o este proyecto de Gunrunner, como le llaman, del cual se inscribe rápido y furioso, solamente han apresado este año, la operación lleva más de dos años prácticamente, un año y medio más o menos, solamente han apresado a 20 personas y eso ha nacido del otro lado. Pero su objetivo no es apresar, ¿cuál es su objetivo? Peor aún, ha habido oficiales norteamericanos que han sido asesinados con armas que... Ah, bueno, fue el escándalo. Los propios organismos de control han dejado tráfico. El objetivo fue probar esos mecanismos de rastreo y poder identificar, digamos, la cadena de tráfico. Bueno, ese es el objetivo. Y es ahí donde yo digo, fue ingenuo, porque en realidad no solo no pudieron identificar esa cadena de tráfico de armas, sino que terminó esa cadena sirviéndose del mecanismo para apropiarse de las armas, ¿no? Entonces, ahí es donde fue realmente una operación tremendamente fallida y de una enorme ingenuidad. Trabajando desde el lado de Estados Unidos, ya las autoridades de Estados Unidos pudieran tener mucho mejor logros. Ahora, desde el lado mexicano, creo que no hemos hecho lo suficiente. Si bien históricamente ahora se han reunido, se han podido identificar más armas, bueno, en realidad es una cantidad íntima para la cantidad de armas que están en circulación. Pero es un diálogo de sordos, voy a este tema que está correlacionado para que sigas tu exposición, porque todos los Wikileaks, todos, sin excepción, dan cuenta de la falta de confianza de las autoridades norteamericanas en la eficacia y honorabilidad de las autoridades mexicanas. Unas menos, otras más, salvo a la Marina. Y todavía, después de la renuncia del Salvador Pascual, dice Washington que van a seguir haciendo evaluaciones francas sobre las autoridades mexicanas. Como no les tienen confianza, todos aquellos entran bajo la cubierta de la corresponsabilidad y las puertas abiertas, entran con Pedro por su casa. Entonces, en México hay una doble autoridad en todas estas materias, que no se coordina la una con la otra, pero ninguna de las dos puede evitarlo. Si la mexicana, si no está corrupta, quisiera evitarlo, ya quedó claro que los norteamericanos no quieren evitar ni disminuir el tráfico de drogas, que es un negocio. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, por supuesto. Algo todavía más sintomático y grave, porque las declaraciones del presidente Obama el día 23 por la mañana apuntan diciendo que ellos no sabían y él no estaba enterado, el abogado general de Estados Unidos tampoco sabía, pero dice, va a haber responsabilidades. Eso me llama mucho la atención, porque hay confusión en la manera en que están tratando las cosas. Y yo, como hipótesis de trabajo, me atrevería a plantear que no solamente haya un elemento de ingenuidad en ayudar en la política de seguridad binacional, sino que probablemente hay elementos de corrupción al interior de estas agencias de seguridad norteamericana. Pero ellos tienen una cúpula. Es decir, esas agencias están vinculadas en un Consejo de Seguridad. Esa es otra contradicción. Inicialmente dijeron que era una operación exclusivamente de la agencia de alcohol, tabaco y armas de fuego. Y ahora resulta que más agencias de seguridad de Estados Unidos estaban involucradas. Entonces, eso es realmente sintomático y llama la atención de que las cosas no estaban bien en el sentido, primero, de una cooperación formal de seguridad binacional. Segundo, este abuso de confianza en el sentido de ir más allá de las acciones permisivas dentro de su propio territorio y, obviamente, con daños colaterales que los mismos norteamericanos están pagando. Tenemos que irnos a un último bloque. ¡Gracias! ¡Gracias!